Hola, buenas tardes. Estoy aquí en la oficina del abogado Jesús Reyes para dar mi testimonio de mi aprobación de mi TPS y mi permiso de trabajo, que la verdad es una bendición. Tengo que agradecer primeramente a Dios y porque Dios puso la bendición de ver un vídeo para poder llegar a estas oficinas y dar con el abogado porque mi caso era prácticamente nulo. Fui a varios abogados y todos me rechazaban porque no tenía la oportunidad para mi TPS y ese mi permiso de trabajo. Llegué a las oficinas del abogado Jesús Reyes y tuve la confianza de saber que aquí era. Dios es grande, Dios es bueno y saber que este es un equipo de trabajo excelente. Desde el primer día que llegué aquí tomé la decisión de hacerlo porque sentí esa seguridad al hablar con el abogado y todo su equipo y hoy tengo la bendición de Dios. Quiero agradecer a Dios infinito y seguiré en manos del abogado Jesús Reyes. Muchas gracias. 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 Gracias.